Presentamos el artista de la semana, anécdotas, entrevistas y estrenos musicales, solo aquí en Tecnofils TV. Muy buenas tardes a todos los televidentes de Tecnofils TV, en esta oportunidad nos encontramos en el municipio de Andalucía con un invitado especial, esperamos de que este invitado de la semana sea de todo el agrado para todos ustedes. Muy buenas tardes, él es Juan Gabriel Guarnizo, ¿cómo me le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, José, muy bien, gracias a Dios, muy contento de estar aquí en este programa, gracias por la invitación. Cuéntanos un poco de esos inicios, de esos primeros pinos que usted hizo en su carrera musical. Bueno, los primeros pinos los dimos en la orquesta Furia Latina, en el municipio de Bucalagrande, en el municipio, bajo la dirección del maestro Miguel Ángel Martínez, ¿no? Él fue el primero que me dio la oportunidad para empezar esta aventura del medio artístico, de cantar, inicié ahí cantando. Se hacía de todos los géneros, pues, tropicales, más que todo, salsa, merengue, cumbia, bueno. Ahí empecé, luego hice una banda con unos amigos, creamos una banda de rock, también hicimos parte allí de un grupo de rock. Y luego, pues, con el tema de las pistas, pues, ahí ya yo solo por ahí hacía diferentes cositas. Ahí entonces conocemos un poco de Juan Gabriel Guarnizo, del municipio de Bucalagrande. Ahora vamos a conocer un poco del concurso de Yo me llamo y, por supuesto, su personaje. ¿Por qué escoger este personaje y por qué representarlo a nivel nacional y por qué tener eso en la sangre? Bueno, para mí siempre Richie Ray, Bobby Cruz, Héctor Lavoe, Willy Colón y Rubén Blades, para mí eran, bueno, lo siguen siendo, ¿no? Para mí de los mejores exponentes de la salsa, sin decir que no hay más, pero para mí, pues, esos son los preferidos. Entonces, siempre tenía por ellos mi admiración, lo escuchaba mucho, pero, pues, es, ya cuando había empezado el tema de cantar y todo esto, llegó por ese tiempo la moda del karaoke, ¿no? Empezó, pues, llegó por acá el tema del karaoke, entonces todo el mundo, cantara o no cantara, pues, conseguía el karaoke de su cantante favorito. Yo estaba en una reunión familiar, estábamos reunidos en familia y con amigos, pues, tengo familiares que también cantan, les gusta cantar. Entonces, estábamos en un lugar así compartiendo y había un karaoke de Héctor Lavoe, pues, como te digo, ya había escuchado mucho de esa música, pero nunca me había puesto, pues, como a cantar mucho en la orquesta donde el profesor Miguel Ángel cantaba una canción, el periódico de ayer. Pero entonces ahí me puse a cantar y en ese momento la gente, pues, que estaba allí, pues, les gustó mucho como lo hacía y me empezaron así, venga, venga, ¿por qué no empieza a montar esa música? ¿Por qué no empieza, pues, que no mucha gente lo hace, pues, tan chévere? Entonces, ¿por qué no lo...? Yo hice caso, pues, estaba en mis 16, 17 años, empecé a hacer caso a esa recomendación de las personas y, bueno, ahí empezó mi camino porque empecé a investigar mucho más, como te digo, ya, por ende, pues, aquí en el Valle del Cauca crecemos con esa música, pero empecé a enfocarme mucho más en el artista y ver su legado, su historia, que fue algo que me, pues, me impactó porque no la conocía, solo conocía lo que escuchaba en la radio y cuando me voy hasta el fondo de todo esto, pues, no sé, algo me atrapó y yo empecé a montar toda su música y a personificarlo más o menos, ¿no?, sin llegar a pensar que pudiera llegar a un programa como yo me llamo, pero sí tenía en mi mente hacer alguna, en algún momento, un homenaje, pues, lo mejor posible al maestro Héctor Labo. Bueno, en ese transcurso de trabajo, por supuesto, ese apoyo de los bugalagrandeños, sus familiares, ¿cómo fue ese concurso en el Yo Me Llamo como tal?, ¿cómo fue esa experiencia?, cuéntanos un poco de ese resumen rápidamente, por supuesto, a ver qué nos puede comentar a los televidentes. Era un poco complicado porque, pues, en Bogotá, los cuatro meses que se estuvieron en el programa, pues, fue aislado de la familia, ¿no?, de mi familia acá y yo en Bogotá, y, pues, allá no teníamos, pues, como, la opción de que, pues, estuvieran visitándonos todos los días, teníamos visitas los domingos, ya después no había ni tiempo para recibir las visitas, cuando empezaron los programas ya en vivo. Entonces, pues, para mí es muy, muy importante el apoyo de la familia y el apoyo de mi gente de Bogotá también, porque estuvieron muy pendientes, apoyando en ese entonces, pues, eran votaciones de mensaje de texto y eran casi a tres mil pesos y eso a tocar los bolsillos de la comunidad, pero la gente lo hacía con el corazón, se unió mucho el municipio, es muy bonito porque, pues, uno estaba allá y uno se daba cuenta de eso y era algo maravilloso, ¿no?, el saber que la gente estaba unida, se reunía en el parque, que todo el mundo hacía actividades para recoger y meter votos, era muy bonito ese tema, inclusive hay una anécdota muy especial de una niña, que, bueno, ya de ese tiempo acá, pues, ya han pasado, fue año 2012, ¿no?, hay una niña que me comentaban que, pues, cogió el teléfono a sus padres y cuando les llegó a la factura, mejor dicho. Por ahí, en esos días nada más visité la casa de la niña, ya está grande, pero nos acordamos de esa anécdota que es algo, pues, muy, porque era el orgullo de ella y de muchos niños en ese momento, de toda la comunidad, pues, y de la familia, de que uno estuviera, pues, en estas circunstancias, allá compitiendo, representando al municipio, al Valle del Cauca. Para mí, muy importante, ese apoyo de la familia y de tu gente, es vital porque eso lo hace uno sentir que realmente está haciendo algo bueno, ¿no? Cuéntanos un poco de esos trabajos musicales que ha hecho usted durante todo este tiempo, ya sabemos que de Yo Me Llamo fue en el 2012 y ya estamos en el 2019. ¿Cómo ha sido ese trabajo musical, esa carrera artística en estos momentos? Bueno, la carrera musical, la carrera artística es un poco complicada, ¿no? Tú sabes que, pues, es un tema de... a veces podemos sentir que no hay apoyo, podemos sentir, pero, bueno, hay gente que lo hace, apoya mucho a los artistas. De todas maneras, esto es de trabajar uno también, porque no podemos decir, no, es que es porque no nos apoyan, es porque no. A todo hay que meterle la mano, hay que meterle las ganas y, pues, hay que persistir, ¿no? Hasta que llegue el punto donde llegue, pues, hasta que llegue ese momento que explotamos ya. De allá a acá, bueno, hice dos sencillos, dos canciones con el maestro Leo Aguirre. Por ahí hay una de ellas que todavía por ahí está. Pues, de hecho, hace poco me enteré que por ahí anda sonando y, pues, no le hicimos la promoción como tal, pero por ahí anda sonando. No le hicimos videoclip ni nada. Y, pues, mucha gente ve y dice, ¿por qué no le ha hecho videoclip a eso? Pues, cosas que pasan y uno deje las canciones allí. Ellas por ahí han sonado. El año pasado, bueno, hace dos años, hicimos lanzamiento junto con la orquesta Sonido 70. Hicimos lanzamiento de un álbum que llamó Suelta las Armas, salió en vinilo y en CD. Hizo el lanzamiento de Leyendas Vivas de la Salsa en Medellín. Por ahí hay unas canciones sonando de eso. El proyecto Sonido 70 cambió, se cambió el nombre, cambiaron algunas cosas. Ahorita se llama Orquesta La Potente. Estamos lanzando un nuevo álbum. Ya sale Orquesta La Potente, Canta Guarnizo. Estamos promocionando una canción que se llama Guaguancopa Las Feas. Estamos estrenando el videoclip. Ya dentro de poco sale otro videoclip de una canción titulada Por Tu Caminar. Y ahí vamos. Dentro de poco, como este álbum tuvo algunos inconvenientes para salir y se demoró en salir, ya dentro de poco sale el siguiente álbum, que también sale en vinilo, en CD. Y vamos a hacer el lanzamiento en Medellín ahorita el 27 de marzo y el 30 de marzo. Juan Gabriel en esa oportunidad nos acompañó en el Artista de la Semana. Muchas gracias, hombre, por participar con nosotros. Las puertas de Tecnofix TV están abiertas. Cualquier lanzamiento o promoción que tenga, por supuesto, acá contará con nosotros. Despídase de su público maravilloso que en este momento lo están viendo. Y por supuesto, todos los bugolagrandeños que están conectados con nosotros. Bueno, amigos, les saludo a su amigo Guarnizo. Muchísimas gracias por el apoyo que siempre me han brindado mi gente de Ubalagrande y la gente también de Lucía, Tuluá, que siempre me demuestran todo el cariño. De verdad que muy agradecido siempre. No tengo más palabras para todos ustedes, más que darles gracias. Darles gracias a Dios y a Tecnofix por esta invitación. De verdad que muchísimas gracias. Y bueno, esperamos volver por aquí, volver por acá y estar vacilando aquí con la salsa. El maestro Héctor Lavó y de Guarnizo. Así es, mis amigos, en esta oportunidad nos despedimos desde el municipio de Andalucía. Recuerde, si usted es un artista local, regional, nacional e internacional, puede estar acá con nosotros, por supuesto, para que nos cuente un poco de sus anécdotas, sus entrevistas, por supuesto, en diferentes partes del mundo y además de eso, sus promociones musicales. Recuerde que esto es un espacio de Tecnofix TV. Esperamos de que estén conectados para la próxima semana. Desde el municipio de Andalucía nos despedimos con gente de Ubalagrande. Todos los sábados, desde las 3 y 30 de la tarde, ¡Conéctate con Tecnofix TV! El programa que te trae variedad y entretenimiento a tu pantalla. Porque estamos aquí, allí y en todas partes.